Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a jugar a Animal Crossing New Leaf Bien, y bueno hay bastantes cosas que os tengo que comentar como por ejemplo ayer me di cuenta de que ha venido la nueva vecina o vecino, bueno no sé, tenía nombre de chica es un koala como Zelanda y vamos a continuar la partida no se nos ha ido ningún vecino por ahora que mal te vemos Canela, que mal te vemos, que mal te vemos que mal te vemos, que bien te vemos, que mal te vemos vale ya ahora mismo en Arrecife son las 20.50 horas del sábado 11 de octubre ¿qué te parece? ¿empezamos? sí, vamos allá entendido, pues empezamos ya mismito pues perfecto Canela todo listo, pásalo bien eso haremos Canela y ahí que Arturo nos quiere dar algo yo estoy guardando aquí esto para que después conforme salga bien tengo un montón de cartas dirigidas a Tommy, bla bla Tommy, bla bla solo hablas de Tommy ¿qué pasa con Tommy? tienes algo escondido con Tommy aquí tenemos una carta de Felina que nos mandó el otro día y otras dos más de Olivia espero que no se haya ido no se habrá ido no, vale es que mirad la carta perdón no, no, voy a mirad porque si no con el marco y todo se va a salir se va a leer bueno, a ver que es un lío vamos a ver de Ranobot leer pues tirar Felina esta Olivia me pone esta es una carta especial para todos los que me habéis ayudado en el pasado y que podéis guardar de recuerdo muchas gracias por todo yo creo yo parece que se va una de mamá recuerdo que cuando eras peque te encantaba ir por ahí saltando en los charcos menos mal que siempre te ponías cati catiuscas vamos a ver que podemos borrar te he comprado un regalo no, que cacho que se me ha ido no no voy a borrar de Boquerón vale, pues vamos a hablar con los vecinos para que no se nos vayan primero vamos a abrir estos regalitos a ver en trigal y un jersey rayas azul este puede gustarme no he dicho nada vamos a bebernos el café para que no nos moleste bueno, nos vamos bebiendo por el vídeo perdón pero estoy un poco resfriado no se me nota y hay notificaciones mañana es el torneo de pesca solo el que ves que el ejemplar más grande será con la victoria el trofeo vale pues esto ya lo leí aquí tenemos a Vero vamos a hablar con ella Vero vino en el capítulo 9 u 8 no me acuerdo era uno de esos era la que se ha portado bastante bien conmigo desde la fecha hola Salva justo estaba pensando en ti pitit pitit minin a ver que perdió el palo por hacer tonterías aquí está aquí vale y necesitas algo bichín que te cuentas adoro el estilo exóptico creo que me da una imagen muy madura y a la vez relajante adiós nos saluda japonesamente o como se diga el adverbio de japos bueno da igual y aquí tenemos nuestro nuevo vecino o vecina al parecer porque casa de Canberra vamos a ver yo ya lo he visto en imágenes y es un koala así que bueno vamos a ver un koala bastante feo pero que si es cariñoso que si parece que es cariñosa parece que es como olivia de cariñosa vaya tu eres salva no encantada yo soy Canberra acabo de mudarme aquí y lo he oído todo de ti si tu eres quien va a poner el arcife en el mapa encantadísima de conocerte ko koala o no como olivia no creo que es como chocolate y felina son pijas no o algo así o presumidas que me encantan bien me caen muy bien las presumidas en el juego mientras no se pasen de listas y no vamos a acabar el café no hay nadie en la acampada ay creía que había una flor híbrida no que mal aquí la piscinita bien piscinita piscinita vamos a hablar con felina que está aquí vale al fin al parecer no se quiere ir oh bienvenido cookie mi casa es tuya que te cuentas sabes que rayito todo el mundo dice que eres un ahorrador un ahorrador te gusta ser el centro de atención a que si pues a mi también no te será fácil superarme jejejejeje xdxdxd es que son realmente cariñosas eh aquí hay algo un hierbajo no pero no es un bicho pues vamos a hablar con moquerón le pregunto por qué en qué posto habrá quedado con lo que pues que necesito saberlo ahora mismo pío pío vale pues al parecer la pesca ha sido hoy vamos a ir a a la celebración o antes vamos a hablar con no porque al parecer todos están con la pesca así que primero vamos a entrar a la ceremonia de la caza de pesca la ceremonia empezará en un periquete y denunciado a los ganadores 1-1 1-1 vale pues lionel ha quedado primero eh boquera en segundo y zelanda como dice ahora martín en tercer lugar con un mordillo oye no me deja leer como se saque como se saque del cuerpo yo lo que se saque del pez yo les supero pero vamos te hago la entrega de este pez de plata y bueno este que que ya esta perdón camberra que ya ha terminado al parecer vamos a anunciar el primer puesto para terminar una marguilla todos han pescado marguillos o que lionel es para mi un honor entregarte este preciado pez de oro enhorabuena ay foto 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 no lo lo sabía tenía con la zona que te alzarías no justamente enhorabuena a todo el mundo y ahora un fuerte aplauso vale ahora perfecto y aquí nos despedimos señores señores y amigos y amalia bueno que si digo para celebrar otro torneo seguro que había dicho algo de comerse los peces ahora no voy a hablarle porque si no me dirá oye porque no has participado no se tiene unos humanos bueno un rollo de esos que seguramente es suerte a mí ni vosotros eh aquí está lionel que no me quiere decir nada pero vamos a hablar con él esto es triste oh ahora me hablan todos del torneo eh olivia no me escribes no pasa nada por perder además se nota que tienes talento para conseguirlo hola que tal ¿qué opinas de Chocolando? parece una chica estupenta pero apenas la conozco y eso que yo no sé en el mismo pueblo algún día invitaré a los dos a mi casa oh no el lionel se me ha ido ¿qué pasa? mi olé parece que el Zalando no se llevan bien el otro día el Zalando y Chocolat vi gritándose en medio de la plaza del pueblo me ha dado tanta vergüenza ajena que volví corriendo a casa a salvar a lo mejor es para que las denuncie o algo así de eso que es vecinos problemáticos pero yo no los voy a denunciar que si no no me dan la foto no nos encontramos más vecinos así que vamos a ir a zona comercial supongo que ya serán las nueve voy a ver no pues ahora oh no en los juegos si que son las nueve ¿cuánto tengo adelantada la hora? cuatro minutos madre mía bueno está ya todo cerrado no sé ni siquiera qué hacer en algún gameplay haré oh oh ya sé lo que hay que hacer bruno sí bruno hombre salva lo tengo que admitir he venido porque estaba en los arrecife la música está tendría que sacar una foto la música despierta mis distintos au au no me deja pasar vale pues vamos a pedirle una una canción una canción oh no se ha movido se ha movido no ahora el fondo saldrá diferente espero que se vea bien pues me siento muy bien la verdad guay estás en la onda te la dedico no te voy a dejar en vilo salva visite totapop bueno no te voy a dejar 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 hay una foto con bruno muy bien chaval muy bien mírate en los bolsillos tienes la canción pues la canción creo que ya la tenía así que tengo una idea vamos a ver si Bruno quiere venirse al pueblo otra vez bueno el otro animal también se había mudado hace tiempo de mi pueblo así que bueno y este también solo me vienen vecinos antiguos a la zona comercial que frío tengo corre salva corre corre like si has visto la película forest esta canción pues la totapop realmente son de las principales y de las famosas vale no no me va a dejar vale vamos a probar así vamos a colgar la canción son Natasha y Lali en totapop nunca me había fijado a lo mejor ni la tengo o sea que voy a mirarlo primero totapop totap 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 que la de totapop no la tengo oh bueno al principio no la he visto voy a ver ahora bueno que aquí acaba el gameplay esto ya lo continúo no vais a tragaros cosas que tampoco son importantes nos vemos en el próximo vídeo adiós atención totapop no la tenía que alguien me pegue un tiro adiós dadle y suscríbete oh